Ven, ven a Tokis Tokis tiene el mejor jodón Para los amigos, la polola y la prima Tokis tiene el mejor jodón Para la familia, el vecino y la hermana Tokis tiene el mejor jodón Ven, ven a Tokis Muchos sabores, tu eres yo Tokis tiene el mejor jodón Para todos, el mejor jodón